Antes de dar esta información, tenemos que enfatizar que entre nosotros circula la variante Delta y que para prevenir el contagio hay que seguir cuidándose. Pero ya hay noticias buenas. Cali, Montería, Barranquilla y Bucaramanga por fin tienen días sin muertos en el reporte de la pandemia. Dayana Cruz. Mónica, el país tampoco había tenido desde abril del año pasado reportes con 2.000 contagios diarios y en todas sus regiones un bajonazo en la ocupación de Camasusi. Eso no significa que el virus esté circulando menos, sino que la prevención y la vacunación están funcionando y deben continuar. Entre los departamentos que se destacan están Baupés, Vichada y Guainía, porque desde comienzos del mes de agosto y de forma sostenida han empezado a registrar cero muertes y cero casos positivos en los informes diarios. El pasado 2 de agosto, Baupés y Guainía no aparecieron en el reporte de contagios, pero además nueve departamentos no reportaron fallecimientos por la enfermedad. Magdalena, Chocó, Putumayo, Arauca, Amazonas, San Andrés, Guaviare, Guainía y Baupés. Esta semana en Risaralda se reportaron 24 horas continuas sin fallecimientos por coronavirus. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos sigue estable por debajo del 60%. Quindío completó el cuarto día seguido sin muertos por cuenta del coronavirus. Asimismo, el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del departamento indicó que solo se registraron 17 nuevos contagios, de los cuales 16 son de Armenia y uno de Montenegro. El informe del Ministerio de Salud con reporte de no fallecimientos en Barranquilla es consecuente con la disminución de la prevalencia de COVID en el 13%, la disminución de usos hospitalarios del 3.1% COVID y del 12% de unidades de cuidado intensivo adultos COVID para residentes de Barranquilla. Así como Barranquilla, Bucaramanga completó dos días sin muertes por el virus. Llevamos dos días con cero muertes por COVID. Adicionalmente, hemos reducido al 15% la ocupación de camas UCI, lo cual nos ayuda a seguir reactivando la economía y recuperando empleos. En el Valle del Cauca, cinco municipios llevan dos meses sin muertes por COVID y seis ya completan diez días sin casos positivos. Y el miércoles 20 de agosto, Cali tuvo un día de cero muertes. Y es la primera vez desde el 25 de mayo del 2020 que recibimos un día, un solo día, que no hubo fallecido durante ese día. En Colombia, las camas UCI disponibles han aumentado y a la fecha el porcentaje de disponibilidad está en el 45% a nivel nacional.